Así es, Cintia, como dijiste, yo me encuentro afuera del capitolio porque hoy fue el último día para que Oklahomans for Health pudieran conseguir 60,000 firmas de votantes registrados que estuvieran a favor de legalizar marihuana para uso médico en Oklahoma. Y ellos ayer tenían 55,000. Ellos piensan que tal vez llegaron a estas firmas, pero aún no están seguros y la respuesta se va a saber en alrededor de una semana. Pero para más información, aquí me encuentro con uno de los co-directores, Paul Chip. Entonces, ¿por qué cree usted que fue difícil obtener firmas de personas que estuvieran a favor de legalizar marihuana para uso médico? ¿Por qué crees que podría haber sido un poco difícil encontrar personas que querían signar en favor de legalizar marihuana para uso médico en Oklahoma? No es realmente una cuestión de encontrar personas que, you know, es realmente obtener los libros de signaturas en frente de las personas que van a signar la petición, y eso es el desafío. Él dice que la dificultad no es de que personas no estén a favor de legalizar la marihuana para uso médico, sino que el problema es de poder llevar el papel para que ellos lo firmen. Eso es el problema, que están teniendo dificultad que personas vayan a los lugares donde pueden firmarlo para estar a favor. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer Oklahomans for Health para si obtuvieron o no las firmas necesarias para que esta propuesta llegara al boletín de votaciones para este noviembre? ¿Cuál es tu plan si ustedes obtienen los signaturas y si no obtienen los signaturas? Si nosotros obtienen los signaturas, entonces vamos a estar en el ballot y la gente de Oklahoma va a tener la chance de votar en esto. Así que es nuestro objetivo principal. Si no tenemos el signaturas de signaturas, entonces nos realize que hemos hecho algo muy significativo aquí y que hemos hecho un poco de política. Entonces, nosotros intentamos usar ese poder legislativamente y tratamos de trabajar, porque tenemos una muy buena ley que está escrito en los libros. Entonces, nosotros podríamos apuntar por esa ley legislativamente. Y luego, yo creo que habría otro esfuerzo de petición. ¿El esfuerzo de petición será para este año o para el próximo año? El voto de 2018 es el voto de 2018, así que solo es el voto de dos años cuando se puede hacer el voto en el voto en las elecciones estadounidenses. Él dice que si ellos no obtuvieron las firmas necesarias, ellos ya van a empezar a trabajar para poder ponerlo en la boleta de votaciones para el 2018. Y si sí, pues entonces ustedes van a poder votar para esto en el 2018 de noviembre. Bueno, esa es toda la información que tengo hasta el momento. Voy a regresar al estudio contigo, Cynthia.